Desde la perspectiva de los drones, se preocupa la EGAC de que cada uno de estos equipos, cada uno de estos dispositivos, estén debidamente registrados en un registro específico donde debe constar la marca, el nombre, el modelo, el año de fabricación, el peso. La EGAC también exige que cada operación específica que se haga con un drone, cada abuelo que se haga con un drone, con antelación a que se lleve a cabo, se dé cuenta de él ante su oficina y para que la EGAC lo valide y lo autorice. Siempre y cuando se trate de zonas pobladas. Cuando se trata de zonas despobladas, el tema es un poquito más flexible. Si el drone pesa menos de 750 gramos, iba a ser utilizado únicamente para circulados o recreacionales, en esos casos podría omitirse este permiso último de la EGAC. Existe una cierta protección que evidentemente garantiza que todas las personas tengamos cierto derecho a nuestra intimidad. No es, insisto, un drone al final del día es una cámara con un sistema que sube y baja y que por lo tanto puede captar imágenes desde un ángulo distinto. No se rija lo que puede ser eventualmente cualquier situación que permita la captación de imágenes, videos, grabaciones, audio, etcétera, que no sea conforme a una protección adecuada de la intimidad. Hay un fallo muy interesante de la Corte de Apelaciones confirmado por la Corte Suprema en materia de utilización de drones, particularmente con la Municipalidad de Las Condes y otro de la Municipalidad de Lóbal Nechea, en la que se establece que es obligatorio que la captación y la grabación de las imágenes, como tratamiento de datos, sea desechado posteriormente y no sea almacenado, sino que sea solamente para los fines y usos que están establecidos, que en este caso es para el uso de la seguridad. Gracias.